¡Hey chicos! ¿Queréis hacer los nuevos presentadores? ¿La Ospa TV? Ospa TV. Nos van a dejar hacer deportes. ¿Y pagar cuánto pagan por esto? ¿Y salsa rosa y eso podremos hacer? ¿Cómo creáis? ¿Qué tenemos que hacer? Venga va, sí. Nada, solo a entrevistar. ¿A quién? ¿A quién sea? ¿Al maestro Pablo? ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Sí, venga. Pedro coge la cámara. Vamos para allá. Vamos. Se preguntarán ustedes, ¿qué hay detrás de esa puerta por la que salen y entran tantos músicos? No mucho. Ven para acá. Cuidado con la cabeza. Esto es peligroso. Curva derecha-izquierda. ¡Puerta! Para allá, camerinos. Más escaleras. Aquí los camerinos de los mortales. Sí. Ahora vamos a los... BIP. Camerinos BIP. No aptos para... Para... Minusvalos. Ya ven ustedes. ¿Y ahora? Camerino del maestro. Vamos allá. Muy buenas. Maestro. ¿Qué tal? ¿Se puede? Adelante, por favor. Gracias. Estamos en el camerino del maestro Pablo González. A ver. Nuestro director invitado de hoy. Pablo, queríamos... Bueno, esto es para el foro de la OSPA. Y entonces, bueno, para que lo vean los abonados, para que lo vea el público y tal, queremos hacerte un par de preguntas sobre... Muy bien. Fantástico. ...la estancia aquí. Primero, habíamos pensado en preguntarte... Bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es un ensayo general para ti? Para mí un ensayo general es como probar un concierto, por así decirlo. Es decir, tocamos la obra de arriba abajo y nos imaginamos que estamos en un concierto y cuando terminamos tenemos esos 10-15 minutos para pulir unos pequeños detalles que, en mi impresión, siempre suelen marcar bastante cómo sale un concierto. Porque es el momento en que toda la concentración de la orquesta suele estar al máximo, es decir, bueno, casi al máximo. El máximo es el concierto, claro. Y es como ese último punto de forma. ¿Y tú lo das todo? ¿Lo das todo en un ensayo general? No, me guardo, me guardo. Bien, bien. Oye, cuéntanos, ¿por qué Walton? ¿Por qué tocamos esta música que se toca tan poco aquí? Hay dos razones. Una es personal. Yo la Sinfonía la escuché por primera vez hace 12 o 13 años en directo y la verdad es que me quedé bastante impresionado por si no hablo de la que nunca había oído hablar. Y luego también hay algo que es que hay ciertos repertorios que parece que están circunscritos a un país. Es decir, una música que se toca solo en España. Y Walton es un ejemplo de una música que se toca solo en Inglaterra, prácticamente solo. Y pensé que era una bonita idea traerla aquí porque casi nadie la conoce. Muy bien. Y la obra de Charles, cuéntanos algo, porque supongo que para el público y para nosotros también es difícil seguir. No tiene la típica forma sonata. Claro. Entonces, cuéntanos un poco de qué era. Sí, el punto fuerte de la obra de Charles es el elemento descriptivo. Entonces, está basado en unos poemas de Lorca y cada uno tiene un título. Puede ser paisaje de desierto, fría tarde, de las golondrinas, etc. Y yo creo que algo que me gusta mucho de la obra es lo que sugiere la obra a través de colores y de impresiones. ¿Y se reconoce cada uno de esos poemas? ¿Se reconoce cada una de esas partes? ¿Cuándo comienza uno? Yo no soy objetivo porque yo ya empecé estudiando la partitura. Claro. Hombre, sí, hay unas paradas, ¿no? Por ejemplo, una se llama campana. Pues suena una campana nada más empezar, así que esa está fácil. Golondrinas. No me suenan como pajaritos, ¿no? Que hacen la madera. O sea, que está fría tarde, hay un tren con violas. Y me parece que da un poco de escalofrío y hay unas escalas. Sí, así que yo creo que en realidad, de hecho, la forma de sugerir los paisajes es bastante evidente. Dentro de que el lenguaje es complicado. Y tercera pieza. ¿Qué es para ti, como flautista que comenzaste, tocar con un flautista como este señor? Hombre, pues es fantástico. Es un súper placer, la verdad. Porque además es un concepto que, bueno, todos los flautistas hemos tocado muchas veces, el concepto de Bert. Y no tan bien como él, eso es verdad. Pero es un placer estar con un flautista así tan bueno. Siempre se aprende, ¿no?, de gente. Mucho, mucho. Es gran música. Además, el concepto de Bert tiene un primer movimiento que a veces se toca muy mecánicamente. Es un movimiento técnicamente difícil. Es verdad. Y él lo hace. Es el típico trozo que todo el mundo quiere tocar como una maquinita y él lo hace lírico. De hecho, nos lo complica un poco para acompañar, ¿no? Pero en el buen sentido. Lo hace muy lírico, muy cantado y le da una vida muy interesante. Pablo, cuéntanos, ¿qué es para ti estar aquí en tu ciudad, en la ciudad donde estudiaste, con nosotros como compañeros, con gente que te ha visto crecer, la gente ya más mayor de la orquesta te ha visto crecer? Aquí, en tu auditorio, en tu ciudad, ¿qué significa para ti esto? Pues mucho. Yo disfruto muchísimo siempre actuando aquí. Y además recuerdo que yo toqué con la OSPA la flauta hace 16 años. Claro, por eso, por eso. Y todavía no era mayor de edad, me tenía que firmar el contrato mi madre, ¿me acuerdo? Y entonces, bueno, pues son como recuerdos que te vienen cuando te subes ahí y estoy con vosotros. Pues es un inmenso placer. Pero tiene que ser algo especial, ¿no? Como fue, por ejemplo, corta momento. ¿Continuamos? Continuamos. Vale, ¿dónde estábamos? Aquí estamos, en el corte. Te habías quedado en blanco, Fernando. No, mira. Pablo, ¿nuevos proyectos que tienes? ¿Consolidas el repertorio que tienes? ¿Amplías el repertorio? ¿Tienes nueva música en proyecto? Pues a veces me paso un poco poniendo repertorio nuevo. Así que he decidido que tengo que empezar a cuidar un poquito y quizá repetir algo más. Sí que el año que viene, por ejemplo, Quinta de Checos, que lo hago bastantes veces. Pero luego pongo obras nuevas. Tengo Iván el Terrible de Prokofies, por ejemplo. Tengo dos óperas, Carmen en la quincena musical y Don Giovanni, con vosotros. Y luego pues tengo orquestas nuevas, BBC Philharmonic, Tom Harald Zurich y orquestas en Bélgica, en Suiza. London Symphony también, entre unos años otra vez. Y bueno, mucho trabajo. Que bien, eso te quiere decir, lo de la ópera. Antes, hace 100 años, los maestros se formaban en los teatros de ópera. Sí. Y de ahí ya saltaban los sinfónicos, ¿ok? Sigue siendo así. En Alemania y en Austria es la forma de hacerlo. De hecho, es como empieza una carrera. En otros países, como en Inglaterra, hay un poquito de todo. Y, por ejemplo, países como Finlandia, donde hay una muy buena escuela de dirección, ya es un sistema diferente. Generalmente hay una formación más puramente orquestal. En cualquier caso, el mundo de la ópera es fabuloso. ¿Y tú en qué dinámica estás? Hombre, yo empecé del otro lado. O sea, yo he empezado en la ópera relativamente tarde. En mi carrera, en cualquier caso, yo creo que dirigir es como todo. Si diriges bien, puedes dirigir todo. Aunque, evidentemente, yo al empezar más tarde en la ópera, he necesitado quizás un proceso de adaptación más largo, a lo mejor, que el que ha estado toda la vida desde el principio como repetidor. Sí, señor. De acuerdo. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer hablar contigo. Y sigas a este hombre, sigas la carrera de este hombre que va para adelante. Ahí, ahí. Venga. Venga.